¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en este espacio a través de redes sociales que nos permite estar en contacto permanente para saber lo que usted piensa acerca de lo que aquí comentamos. Y tiene que ver con lo que este fin de semana fue la nota y es vinculado al tema del Partido Acción Nacional y el PRD que han decidido que podrían ser aliados estratégicos rumbo al 2018. Me pregunto yo, ¿qué diría Carlos Castillo Peraza o qué diría Manuel Gómez Morín de esto? Yo creo que suena, dicen algunos, un poco perverso porque si esto se da, ¿cómo cree que podrían discutir temas como qué candidato es el que va a ser? El candidato ideal rumbo al 2018. ¿Se le antoja que podrían pensar en que sea Margarita Zavala o un Rafael Moreno Valle? ¿Por qué no? Pensando que tengan las competencias y que sean capaces también de hacerle frente al partido en el poder. Pero en temas sensibles, por ejemplo, ¿qué dirían de la discusión que se ha tenido del derecho a la vida? ¿De la despenalización de la marihuana, por ejemplo? ¿O qué tal también hablar del tema de matrimonio igualitario? ¿Serían congruentes ambas corrientes? Después de esto que se ha dicho sería una alianza con mucho éxito buscando también, hay que decirlo, que no llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Esto está sobre la mesa y está por definirse además, aunque hay quienes que piensan que lo que hizo Ricardo Anaya con Alejandra Barrales simplemente es un madruguete a lo que ya había planteado en su momento Rafael Moreno Valle. O por lo menos, si no lo había plantado, lo tenía como unas bajo la manda. Como siempre agradezco sus comentarios y lo que piensa acerca de esto, porque hoy día también hay que pensar que no son los partidos políticos, no son este tipo de alianzas perversas. Se votará por las personas y entre ellos, desde luego, un candidato ciudadano. ¿Usted qué opina? Hasta la próxima.